Muy bien, seguimos en la mañana de agenda de verano, bueno y algo que ya teníamos prometido hace algunos días tiene que ver con la comunicación telefónica con Daniel Domínguez, Daniel Domínguez quien salió en tercer lugar nada más y nada menos en el Festival de Doma de Jesús María, esto ya se ha viralizado a través de las redes sociales, se viralizó el encuentro que hicieron los vecinos de Videolivari también para recibirlo, también se han viralizado los videos de la actuación de Dani Domínguez y un agradecimiento por el saludo que ha enviado a la gente de la EFA y tú también a través de uno de los carteles, así que ya está en comunicación telefónica, le damos la bienvenida a la radio de alguna manera y felicitaciones Dani, hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, contanos, qué sé, cómo estás después de esta experiencia, digamos que me imagino que hay mucho como para contar, ¿no? Si empezamos desde el principio, ¿te parece? Sí, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, bueno, como que decía, me estoy acomodando, después de un regreso de noches largas, ¿no es cierto? Que bueno, fueron diez noches muy competitivas, de mucha concentración, de mucho cansancio en lo físico, pero bueno, hoy estamos acá de vuelta, sacando nuestras conclusiones, mirando videos, diciendo, bueno, todo esto tuve que pasar para poder subir a ese escenario que no fue nada fácil. Decías, fueron diez noches, o sea, que es muchísimo, es mucho tiempo para estar ahí alerta, viendo, tratando de que todo salga bien, ¿no? ¿Cómo eran esas noches? Contanos. Bueno, la primera noche que estuvimos en Jesús María Córdoba fue solamente presentación, ¿no es cierto? Por ende, no hubo jineteada. En la segunda noche, sí, ya entramos a lo que fue competencia, el sorteo de los caballos y para la televisión se hacía a las 19 horas, y 19 y 30 se llegaron las primeras montas. Por la TV pública salía, creo que, si no mal, me equivoco, a las 22 horas, y de las 7 y media de la tarde hasta las 22 se largaban la mayoría de las montas, ¿no es cierto? El que en el sorteo sacaba del 1 al 9, entraba a la TV pública para la televisión, ¿no es cierto? Que tuve la suerte de salir bastante televisado, digamos. Estuvo bueno eso porque te pudimos ver desde acá, así que está bueno. ¿Y cómo era el estar ahí, digamos, desde que llegaste? ¿Podías, no sé, hacer algún tipo de entrenamiento, digamos, o ya no? ¿Cómo era? ¿Cómo era el día? Bueno, mire, yo vengo del 1 de enero de 2019 a full, recorriendo, ginesteada, entrenando, todo, todo un año. No sabía que iba a llegar a Jesús María. En noviembre voy a Ituzangó, a la fiesta nacional de la yerda, y un viernes monto en una clasificación que es para caseros, y salgo subcampeón, que por ende van solamente los campeones, que, o sea, no tengo posibilidad. A la semana había una posibilidad de ir por San Miguel Corrientes, y a los días me entero que San Miguel está fuera de competencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me quedé como que, por decirlo así, aburrido, porque sabía que ya iba a ser otro año y que no podía cumplir mi sueño. Por ende, mi sueño hasta entonces era Montecasero, nomás, ¿no es cierto? Bueno, pasó dos días, y un día a las 6 de la mañana me llama Verón de Estrada, Don Atilio Ojeda, que es el delegado de la delegación de Verón, y me dicen que necesitaban un clinero, necesitaban un jinete que monten las clinas. Bueno, la acepté. La verdad que me quedé pasmado porque no sabía qué decirle, porque era todo muy de golpe. Muy de golpe, claro, y no pensaste que iba a pasar eso, claro. No, no pensé porque yo pensé que ya estaba fuera de competencia, y bueno, me llamó, tuve dos meses para prepararme, hacía un entrenamiento, o sea, una tarde. Yo hago un entrenamiento de las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, hasta las 5 y media, 6, y a la tarde de las 6 y media, hasta las 8, 9, ¿no es cierto? Todos los días, todos los días. Y bueno, llegó el día de Montecasero, fueron 3 noches, en la segunda noche fui a la final con Ricardo Pucheta, el pentacampeón, y bueno, en la final él tocó caer, hubo Mara Ferg, y me tocó ganar, y bueno, me había consagrado campeón correntino para ir a las noches de Jesús María, ¿no es cierto? Algo a lo que aspirabas de alguna manera, pero no pensabas, ¿no? Que iba a pasar, ¿no? Algo que, claro, yo cuando hice la segunda monta, ya sabía que había una gran posibilidad, pero me llevaba mucho, mucha diferencia de punta, ¿no es cierto, Pucheta? Entonces era, también era difícil pensar, pero cuando le tocó caer a él, bueno, entonces ahí se me vinieron todos, todos arriba, mucha presión y todo, porque no, no es fácil, dice, así que me salí campeón, bueno, ahí se me cargó la mochila de corriente entero, ya no era Verón de Estrada, era corriente, era la provincia, y bueno. La provincia, exacto. ¿Cómo es llevar la mochila y la responsabilidad de la provincia de corriente? Con orgullo, me imagino, pero también un poco preocupado y con esa mochila de que todo tiene que salir bien, ¿no? Sí, mirá, fui bastante frío en lo psicológico, o sea que nunca me metí una presión, digamos, porque yo sabía que si me metía presión solamente iba a ser para nervios y hacer malas cosas. O sea, sabía que detrás mío, acá en corriente sabemos que hay muchos jinetes muy buenos y que todos quieren estar en ese lugar donde yo estuve, ¿no es cierto? Y entonces también tenía por ahí esa de que, bueno, si no está fulano de tal, estoy yo, tengo que hacer las cosas bien. Y tengo mucha gente detrás mío como la provincia entera que está mirando y que está atenta a que corriente esté en lo más alto, ¿no es cierto? Y bueno, llegaron las noches de Jesús María, tuve la primera, la segunda monta, me fue bien, agarré confianza y entonces fue en el momento en que yo dije, bueno, yo puedo, yo sí puedo, ¿no es cierto? Y a través de la crítica y eso me fueron ayudando, o sea, nunca nadie me bajoneó por una crítica ni nada, o sea, más fuerte me ponían porque yo decía que claro, o sea que... Entonces, bueno, fui haciendo bien las cosas, mucha concentración, me iba a las 7 de la tarde al previo, salía al sorteo, montaba, estaba ahí un ratito, cenaba y ya me iba a dormir, ¿no es cierto? Todos los días y claro, yo higieneteaba a ponerle a la noche, el otro día de la mañana salía a entrenar todos los días, estando allá en Jesús María, o sea, para que me ayude en lo físico, ¿no es cierto? Porque es muy cansador, cansan las piernas, los brazos, ya en las últimas noches no responde el cuerpo, uno no, pero... Ajá, ¿y qué tipo de entrenamiento hacías para eso, para tener fuerza, digamos, para estar? Salía en la noche de Jesús María, bueno, a la mañana salía solamente a hacer unos trotes, de engociones para aflojar un poco, tampoco hay un entrenamiento para hacer fuerza, porque ya hacía bastante fuerza la noche y... ¿Y tenés alguien, tenías gente que te acompaña, quienes están con vos en esto, alguien que te ayuda, alguien que te va guiando en esto? Mira, durante el año me manejaba solo, a veces me manejaba con unos tropilleros, a veces me juntaba con amigos, a veces tenía la oportunidad de andar con Joaquín Griolio, que es el campeón solidario, ¿no es cierto?, que es de esquina, y así, o sea, siempre estamos en contacto con gente que saben y que aportan siempre cosas nuevas, que te ayudan, que te enseñan. Y allá en Jesús María, bueno, estuve con la delegación de corriente, ¿no es cierto?, que fueron, que estaba con los otros muchachos de Ginete y mi delegado, que fueron los que me acompañaron todas las noches y, o sea, todos nos acompañamos, ¿viste? Claro, así que, bueno, la gente también respondió. ¿Cómo era eso de estar ahí? ¿O no tenías tiempo de pensar, digamos, que hay un montón de gente también en el predio viéndote? Bueno, la primera noche que entré al campo de Ginetea fue algo escalofriante, fue algo de mucha gente, de mucho grito, de mucha tensión, ¿no es cierto?, y también sabía que al lado mío tenían jinetes muy buenos, muy renombrados, que por ahí si eso te juega en contra, si uno es por ahí flojo en lo psicológico, ¿no? Pero es mucha competencia, a esa hora nadie es amigo de nadie, todos quieren ganar, entonces, o sea, son momentos donde vos tenés que, sos solo, ¿no es cierto?, porque vos entras adentro y sos solo, sos vos y el reservado, nada más. Bueno, en el vestuario cuando me cambiaba y salíamos todos para arriba, yo siempre me quedaba en un túnel, ¿no es cierto?, nosotros nos manejábamos por túnel y me quedaba a entrenar un poco antes de salir de afuera al predio, ¿no es cierto?, me quedaba a hacer trote, corría en un túnel como loco y hoy venía para estar bien ejercitado, ¿no es cierto?, que era cosa que no sabía casi nadie, ¿no es cierto?, entonces yo cuando salía allá arriba solamente hacía unas elongaciones y estaba financiada, pero mi cuerpo estaba ya en movimiento, ¿no es cierto?, Bueno, gracias a Dios pude montar buenos caballos, monté muchos caballos de monta especiales, monté caballos muy renombrados, son un caballo famoso que me tocó montar y los pude ganar, tuve dos caídas, pero igual toda la noche me pude mantener en la tabla entre los diez mejores, ¿no es cierto?, Sí, buenísimo, ¿cómo fueron esas caídas las que contás?, ¿cómo es caer?, Mira, había una caída que caigo justo con la campana, que fue donde pensé que me darían un punto porque, o sea, cuando toca la campana yo todavía estoy en el aire, ¿no es cierto?, y hay otra que le toca al brasilero de la misma forma, entonces dan 7 puntos, pero a mí no me dan nada, ¿no es cierto?, Fue algo, claro, como, no sé si acomodo o qué, pero yo pensé que o no daba a los dos o no daba a ninguno, ¿viste?, y con ese puntito se mantuvo toda la noche la punta y salió campeón el muchacho brasilero, ¿no?, pero bueno, yo creo que para empezar y por un primer año yo creo que es mucho pedir, ¿no es cierto?, y después tuve otra caída que, bueno, un caballo que no me daba suelta, no me daba suelta, y bueno, en la segunda o tercera entre dos creo que revienta las clinas, ¿no es cierto?, donde yo me tengo y empieza a jugar la soga, pero bueno, son 6 segundos quedando arriba del día hasta que les toca ganar el caballo, ¿no es cierto?, pero bueno, yo sabía que era un caballo que bajó varios jinetes renombrados, que no era tampoco ningún caballo chico, allá los caballos son grandes, son gordos, y o sea, es difícil, es difícil porque haces mucha fuerza, son como 800 kilos de caballo, entonces, ¿me entiendes?, Imaginarte manejar eso, domar eso, ¿no?, Sí, mucha, requiere mucha fuerza en las piernas, en los brazos, mucha concentración sobre todas las cosas, y allá solamente los jinetes, el que es clinero solamente lleva su rebenque, porque allá te dan la espuela y la soga, el que monta en la categoría del basto lleva solamente su rebenque y su estribo, y el que va en las grupas lleva solamente su rebenque, o sea, allá las demás cosas no van todo parejo, ¿no es cierto?, Claro, para evitar inconvenientes. Claro, para que todo sea igual, ¿no es cierto?, para que todo sea parejo, ¿no es cierto?,